Vámonos nuevamente al Estadio Pascual Guerrero, ahí en Cali, Colombia, específicamente los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Valle. Cuando estamos viendo ahí los participantes de esta prueba de los 3.000 metros, Steve Lichez. Vemos uno de los favoritos, el mexicano César Ponce con el número 428, muy pensativo y concentrado en lo que viene en la prueba, tratando de convertirse en el campeón panamericano de la prueba. Ahí lo tenemos, el de Jalisco, entrenado por el profesor Miguel Ángel López, perteneciente al equipo Galgo Estepa. Excelente el día de hoy la participación de dos mexicanos, también tenemos al mexicano Gerardo Villarreal, que ya lo estaremos viendo. Vámonos a la salida, estaremos mencionando a los participantes conforme vaya avanzando la competencia. Suena el balazo de salida, siete vueltas y media rápidamente con el número 460, se va al frente el competidor de Perú. Se trata de Julio Palomino, quien trata de tomar las acciones desde el arranque, pero el mexicano César Ponce quiere demostrar quién es el que va a estar al frente comandando la prueba. Tercera posición, tenemos a un corredor, parece que es el corredor del Salvador. Se trata del competidor Carlos Santos con el número 378, aunque en este momento César Ponce se va al frente. Tenemos también el corredor de Argentina número 129, se trata del participante Dylan Vanderhoek. El argentino en este momento se está yendo al frente, este corredor de Argentina tratando de demostrar que también está en gran estado físico. En este momento 50 segundos de carrera y va el argentino Vanderhoek al frente, seguido por el mexicano César Ponce y Palomino, el peruano. El otro mexicano Gerardo Villarreal se está haciendo su movimiento hacia el frente con el número 436, tratando de alcanzar a su co-equipero César Ponce. En la parte posterior tenemos a dos brasileños número 196, se trata de Vinicius de Carvalho. Así también tenemos al otro brasileño número 199, Nathan Dosanjos. En este momento ambos corriendo muy cautelosos cuando al frente sigue el corredor argentino Dylan Vanderhoek. Vamos a ver cómo lo hacen, pasando por primera vez el obstáculo con agua, también denominado RIA. Estamos aquí en Cali, Valle, Colombia. Juegos Panamericanos Junior, Argentina al frente. El cubano hace su movimiento número 316 al frente. Se trata de Leudis Brooks, el cubano. Ahí también tenemos a dos participantes de Costa Rica. Tenemos a Pablo de Jesús Gómez con el número 293 y con el número 290 tenemos a Brandon Barrantes. En este momento el argentino todavía al frente, se está moviendo ahí por el segundo carril. Carril número 2, el mexicano Gerardo Villarreal tratando de irse al frente junto con su co-equipero César Gómez. Pero sigue el argentino al frente comandando las acciones. Tenemos por ahí también otro participante. Se trata del corredor Ronald Mamani de Chile que también va en la parte posterior junto con el colombiano también Reinaldo Delgado. En este momento con el número 460 el peruano Palomino está comandando las acciones. Gerardo Villarreal se mueve por el lado derecho en el carril número 2. Carril número 3, ahí donde está el límite entre el carril 2 y 3 va el corredor del Salvador. Se trata de Carlos Santos en este momento 2.36, 2.37. Vamos a ver en cuánto pasan el primer kilómetro librando el obstáculo con agua perfectamente. El mexicano quiere tomar la punta Gerardo Villarreal pero el cubano no se lo permite Leudis Brooks. Vamos a ver también cómo se comportan los corredores brasileños ya que son muy fuertes en este tipo de competencias. Tenemos con el 460 Palomino el peruano que desde el inicio se está mostrando con gran interés de ser un protagonista en la prueba. Pero aquí viene César Ponce en este momento 3.06 pasando en 3.06 el primer kilómetro. Esperemos que puedan sostener el ritmo ya que ambos mexicanos tienen récords personal por debajo de 9 minutos en los 3.000 metros con obstáculos. También denominada 3.000 metros Steeply Chase. Se empieza a alargar el grupo. Poco a poco están rezagando un poco los corredores de Costa Rica. Así como el colombiano se trata de Reinaldo Delgado número 278. Al frente César Ponce 4.28. El de Jalisco tratando de comandar las acciones. Palomino el peruano en segundo y en tercero Gerardo Villarreal. México posición 1 y posición 3. En este momento aunque el peruano se está adelantando un poco relegando a los mexicanos a la posición 2 y a la posición 3. Se acercan nueve metros de obstáculo. Con agua lo libran de manera perfecta. En cuarta posición va el cubano. Veremos si los mexicanos pueden sostener hasta la parte final de esta competencia. Este ritmo que les permitiría llegar al podio. Muy tranquilo se ve César Gómez que lo estuvimos observando. Compitiendo también en una carrera de 5 kilómetros de ruta como parte de la preparación. Allá en Torreón, Coahuila, México. En la parte final del grupo vienen los de Costa Rica. Al frente sigue César Gómez, el de Jalisco. El mexicano Gerardo Villarreal en tercero. Y peleando la punta el 4.60 el peruano Palomino. En este momento el cronómetro de cerca a 4 minutos con 30 segundos. Sigue avanzando la prueba. Vamos a ver en cuánto pasan los 2.000 metros. Que será la parte final de la competencia. Recuerden que son 7 vueltas y media. 3.000 metros con obstáculos también denominadas tipi chase. Al frente el peruano Palomino. César Gómez, 4.28. 4.36. Gerardo Villarreal, ambos de México. Está acercando el brasileño. El brasileño número 199. Se trata el brasileño Nathan Dosanjos. El brasileño. Nos acercamos a los 5 minutos de prueba. Se han rezagado algunos competidores. Entre ellos el cubano. El cubano se ha quedado. Se trata de Leudis Brooks. Que no pudo con el ritmo inicial. Al frente 5 competidores. Marcando el ritmo de la competencia. Aunque ahí viene el brasileño. Número 196. Vinicius de Carvalho. Al frente el peruano Palomino. 4.60. Preparándose para librar un obstáculo más. Aunque ahí viene también el argentino. Por el carril número 2. El número 130. Se trata de Tomás Vega. Al frente el competidor de Perú. Marcando el ritmo. Pasando en este momento en 5.30 aproximadamente. Por la meta. A la parte donde está el otro lado de la pista. Se cumplirán los 2.000 metros. Vamos a ver en cuánto pasan los 2.000 metros. Sigue incrementándose el ritmo. El corredor del Salvador. No ha podido mantener el contacto. Y se ha rezagado. Al frente Palomino. César Gómez de México. El argentino en tercera posición. En cuarto y quinto. Dos brasileños. Aunque viene ahí Gerardo Villarreal de México. Tratando de alcanzar a su co-equipero. Para poder ayudarle en la parte final de la competencia. 3.000 metros con obstáculos. Aquí en los Panamericanos Junior. De Cali, Valle, Colombia. Aunque Palomino. El peruano sigue marcando el ritmo. César Ponce se ve muy tranquilo. Tratando solamente de ir midiendo el esfuerzo. Librando el obstáculo con agua. En este momento. Al frente. Número 130. El argentino trata de adelantarse a César Gómez. Quien no lo deja. El argentino 130. Tomás Vega tratando de pelear también con el mexicano. Sigue el peruano al frente. Número 4.60. Se está rezagando un poco a Gerardo Villarreal. Número 4.36 el mexicano. Dos brasileños. Está quedando un poco el 199. Nathan Dosanjos. Vamos a ver cómo lo hace Palomino. 6.45. 6.46. Pasaron los 2.000 metros. Muy cercanos a los 6 minutos. Así que estamos en los últimos 3 minutos o menos de la prueba. Al frente Palomino el peruano. Vamos a ver cómo lo hace César Gómez. Solamente lo viene midiendo. El argentino dando un carrerón en tercera posición. Y los brasileños. Número 196. Carvalho. 199. Dosanjos. Se meten entre el mexicano Villarreal. En este momento César Gómez el mexicano. Se abre por el carril número 2. Tratando de emparejar al corredor de Perú. Quien vuelve a acelerar y no quiere perder el liderato. Pero sigue al frente el corredor de Perú. Palomino. Detrás el número 130. El corredor argentino Tomás Vega. En este momento César Ponce está liberando el obstáculo. Conagua quiere rebasarlo. Pero el peruano sigue al frente. Tratando de demostrar que está muy fuerte en esta prueba. Tiene mucha experiencia César Gómez. Lo hemos visto hacer grandes competencias aquí en México. En pruebas de su categoría. Asimismo obtuvo algo de experiencia internacional corriendo en Estados Unidos de Norteamérica. Algunas pruebas. En este momento 7.54. 7.55 y siguen el peruano y el mexicano peleando la primera posición. Y en este momento cuando estamos en la parte final de la competencia. El mexicano César Gómez lo quiere rebasar. Pero el peruano no quiere ceder el carril interior. Y en este momento librando un obstáculo. Se va al frente César Gómez. Quien ganará la medalla de oro. El mexicano Gómez contra el peruano Palomino. Veremos si el peruano puede pelear hasta la etapa final de la competencia. Librando el obstáculo César Gómez. Estamos en la parte final de la competencia. Tal parece que van a bajar los 9 minutos. Solo resta el obstáculo con agua o la ría. Y posteriormente un obstáculo para llegar a lo que es la meta. Vamos a ver cómo lo hace César Ponce. Lo libra de manera excelente. Parece que va a ser el ganador. Pero ahí viene Palomino cerrando con todo. Solamente un obstáculo. Último 100 metros. César Gómez muy fuerte. Voltea de reojo para ver dónde viene el peruano. Librando en este momento el obstáculo. Pero ahí viene el peruano Palomino cerrando. César Gómez responde. Pero es el peruano quien se va al frente. Es el peruano Palomino de Perú. Queda al frente de la competencia ganándola con 8'57 de manera extraoficial. Le ganó por un paso al mexicano César Gómez Ponce, el de Jalisco. Quien estuvo tratando de agarrar el liderato. Pero este peruano no dio su brazo a torcer. Y cada vez que el mexicano Ponce alcanzaba la parte delantera de la competencia. Este peruano Palomino cerraba la distancia. Y trataba también de demostrarle que estaba en gran estado físico. Tremenda carrera de ambos. 3.000 metros con obstáculos aquí en los Panamericanos Junior. Perú 1, México 2. Solamente por una zancada perdió el mexicano. Excelente carrera de César Gómez de México y de Palomino. En tercera posición parece que llegó el brasileño Carvalho. Estaremos observando los resultados finales. Pero fue una carrera trepidante. Una carrera emocionante de principio a fin. Donde el mexicano estuvo peleando de tú a tú contra este Julio Palomino. Eventual ganador de la prueba de los 3.000 metros. Stiply Chase. Excelente la competencia. Vamos a ver si la producción nos puede entregar lo que es la parte final. Faltando dos obstáculos. En ese momento César Gómez de México iba en primera posición. Y en los últimos 100 metros estaba midiendo el esfuerzo. Venía con todo. Y cuando faltaba solamente un obstáculo César Gómez lo libra. Y se va en pos de la victoria. Pero todavía le quedaba algo de energía. Algo de turbo. Aquí el corredor peruano quien se va con todo al frente. Lo rebasa en la parte final. Y obtiene la medalla de oro. Para Perú. En esta carrera de los 3.000 metros con obstáculos. Excelente competencia. Vean como de reojo volteaba César Gómez a verlo. Pero Palomino rápidamente libra el obstáculo. Inicia su carrera final. Su remate también César Gómez. Y al final se le adelanta el corredor de Perú. Para agenciarse la medalla de oro. Hemos sido testigos de una gran competencia el día de hoy. La medalla de bronce se quedó finalmente. El corredor de Argentina. Se trata del corredor Tomás Vega número 130. Que al final de cuentas pudo sostener el embate de los brasileños. Quedándose Tomás Vega de Argentina con la medalla de bronce. Y relegando a lo que fue el cuarto lugar. Al corredor brasileño Carvalho. Y en quinto quedando el mexicano Gerardo Villarreal. El de Nuevo León tratando de hacer una buena competencia. Al final no pudo con el embate de estos competidores. Que incrementaron el ritmo de manera notable. Vamos a esperar que la producción los mande. Lo que son los resultados finales de esta prueba emocionante. De los 3000 metros con obstáculos. Aquí lo tenemos. Palomino 856-56. César Gómez 856-65. Tomás Vega 905. Vinicius de Carvalho 9-10. Gerardo Villarreal 9-11. Carlos Santos el del Salvador 9-23. Buena carrera. Vamos a ver quién quedó en séptimo lugar. A ver si la producción nos los muestra. En este momento quién fue la posición número 7. Nathan Dosanjos el brasileño. Ronald Mamani en 8. Delgado de Colombia el 9. Pablo de Jesús Gómez de Costa Rica 10. Brandon Barrantes el 11 de Costa Rica. Y Leudis Brooks.